Hola familia Oconiana, bienvenidos a las 5 de la semana. 1. El 22 de mayo nuestra universidad hizo parte y fue sede del sexto foro educativo y empresarial Meduca 2024. Diálogo, Academia, Empresa, Estado, organizado por la Mesa de Educación del Oriente Antioqueño, Meduca. Este fue un espacio para hablar acerca del futuro de la educación, la oferta educativa, la educación en la empleabilidad, las nuevas herramientas tecnológicas y la tarea de la educación en el desarrollo de la región. 2. De la mano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y de nuestro alado estratégico Logro con Doble G, realizamos el tercer encuentro nacional e internacional de contabilidad y fiscalidad en modalidad virtual el 22, 23 y 24 de mayo. En este congreso se tocaron temas como contabilidad, fiscalidad, finanzas, la inclusión de la inteligencia artificial dentro del sistema de negocios y otros temas pertinentes para el ejercicio contable. 3. El director del sistema de investigación, desarrollo e innovación de nuestra universidad, David Alejandro Granados, estuvo participando los días 21 y 22 de mayo en la Universidad Industrial de Santander en un encuentro organizado por ASCUN. El espacio estuvo dirigido a directores de investigación y tuvo como propósito principal dar a conocer la postura de MinCiencias. También se intercambiaron diferentes puntos de vista sobre los procesos que las universidades impulsan para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. 4. Nos estamos preparando. El jueves 30 de mayo tendremos la Ducatón 2024 bajo el lema Transformando Vidas. Te invitamos a que participes. Con tu aporte ayudaremos a nuestros estudiantes beneficiarios proporcionándoles becas, sostenimiento, subsidio de transporte, subsidio de alimentación y recursos tecnológicos. 5. Nuestra universidad te acompaña desde el principio hasta el final no solo para que ingreses sino también para que permanezcas en ella. Ofrecemos diferentes beneficios como subsidios de matrícula, financiación de hasta el 75% del valor de tu matrícula y alianzas con el ICTex. También tenemos programas formativos, culturales, deportivos y de acompañamiento psicosocial. Adicionalmente contamos con el Hogar Universitario Juvenil Santa María, el programa Pedagogos que te acompaña tanto de forma académica como psicosocial y muchos beneficios más para nuestros estudiantes. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de nada de lo que pasa en nuestro campus. Nos vemos en una próxima emisión de las 5 de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!